Bien, cómo no, vámonos al tema, inicia año escolar 2024-2025 en medio de un déficit de aulas y falta de maestros según la Asociación Dominicana de Profesores. El inicio del año escolar 2024-2025 aquí en San Francisco de Macorís ha estado marcado por un significativo déficit de aulas y la falta de maestros, lo que ha dejado a miles de estudiantes sin acceso a clases. Según denunció este lunes el dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Sisto Gavín. Gavín destacó que, debido a la falta de cupos, muchos estudiantes se han quedado fuera de las aulas a nivel nacional. Además señaló que en algunos centros educativos hay deficiencias en el suministro de agua potable, lo que complica aún más el comienzo de este año escolar. Entre los centros educativos afectados se encuentra la Escuela Padre Hebrea, que ha iniciado el año escolar con un recorte en el horario de clases, y el Politécnico Manuel María Castillo, que aún no ha podido comenzar la docencia. Por otro lado, las autoridades del Ministerio de Educación, MINER, de la Regional 07, llevaron a cabo el acto de apertura del año escolar durante el evento. La directora regional destacó la entrega a tiempo de uniformes escolares, libros de texto, registros y bonos para los padres de estudiantes. También anunció que próximamente contarán con autobuses para el transporte escolar, lo que mejorará el acceso de los estudiantes a centros educativos. Vamos a ver las declaraciones. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver las declaraciones que tenemos en este tema del día de hoy. Adelante. Iniciamos un nuevo año escolar cargado de muchas expectativas de parte de todos los ciudadanos. Gracias al espíritu optimista y perseverante del gobierno dominicano, encabezado por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y el ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, quienes han demostrado un interés marcado en que los estudiantes aprendan. El año escolar, así como advirtió con bastante tiempo la Asociación Dominicana de Profesores, ha iniciado con una serie de dificultades de infraestructura escolar, con falta de docentes, falta de personal administrativo, miles de estudiantes que se quedarán fuera, que se han quedado fuera de las aulas, debido a que no hay cupo, precisamente porque el ministerio debió haber construido siete mil aulas, que es el déficit real. Bien, mis amigos, ahí estuvieron las declaraciones de la directora del distrito 0706. Correcto, ¿verdad? Y, desisto, Gabin, dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Vámonos a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el año escolar ha comenzado con carencias significativas? ¿Cómo sostiene la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores? Háganos el feedback, 829-421-3381 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito, ¿está de acuerdo con que el año escolar ha comenzado con carencias significativas? ¿Cómo sostiene la ADP? Bueno, para nosotros, como fuente de información, el Miner es una fuente inagotable. Lo malo de esto es que su inagotabilidad en información o produciendo situaciones es que no viene nunca con soluciones ni con buenos resultados. Nosotros tenemos que al inicio, entonces, y con una propuesta de solución alternativa de 500 dólares, donde irían al sector privado, donde tienen que afrontar uniformes diferentes, textos diferentes y muy costosos. Se calcula que anda la matrícula privada en unos 2.500 dólares. Es decir, que 500 es dejarlo en desbandada y pudiera decirse... Un 20%. Y pudiera decirse que a la sazón estaríamos teniendo una deserción por incapacidad del Miner o por falta de planificación o por falta de cumplimiento. Y que a 4% no ha tenido transformación. Claro que ha tenido transformación. Lo que querían los que lo promovieron en principio, que no fue producto del esfuerzo de la educación o por la educación, sino por el esfuerzo de la economía y por los negocios de quienes pertenecen a ese Consejo Económico de Educación de la República Dominicana. Se han repartido el dinero, se lo han repartido de mala forma y todavía siguen repartiéndolo. Este señor Ángel Hernández ha sido un fiasco. No administra, solo está pendiente de crear las bases de que, como gran empresario de la educación superior, quererla tramitar a través de la educación nacional pública. Y eso es una barbaridad lo que está pasando. No debiera de empezar ninguna docencia hasta tanto se logre equiparar o bajar la deserción producto de su incapacidad. No tienen razón. Yo lo lamento. No puedo decir otra cosa que no sea la indignación producto de cómo se ha manejado el sistema educativo. De ahí parte todo, para que estemos hoy muchos hablando en medios de comunicación, cursando carreras, siendo profesionales, yendo a la política, yendo al Estado a servir. Es de ahí. Del sistema educativo, el ciudadano que resulte, que resulte del esfuerzo de la educación, será el ciudadano que irá a los puestos, que estará en los medios, que estará. Pero, ¿qué estamos haciendo? Pareciera que vamos a tener un bache en el periodo más importante de la implementación del mayor presupuesto que ha tenido la historia dominicana, una institución pública. Ok. Yerian, adelante. Bueno, miren, estoy revisando aquí una información que publica el... Bueno, se me ha perdido el diario libre. Con relación a la construcción de escuelas, desde 1966 hasta la fecha, veo que la información realmente fue escrita por Felucho Jiménez, y habla de la gran cantidad de aulas que se han ido construyendo en nuestro país. Sin embargo, hay un déficit de una de 10.000 aulas, según ha manifestado la Departamento. Me gustaría acceder a ese estudio, si Sixto Gavín o el maestro Robert Frías está viendo el programa, si pueden hacerme llegar la investigación para uno poder analizarla a profundidad. Ahora bien, con relación a lo que tiene que ver con la educación. Yo tengo información de que en una escuela del aguacate, o la única escuela que hay en el aguacate ayer, los niños de preescolar no pudieron iniciar porque no hay maestro de preescolar. Eso es un caso. Pero ellos tampoco caben en la escuela. No caben en la escuela porque es una escuela pequeñita, y entonces hay maestros, y entonces hay muchos maestros, hay muchos estudiantes, y no caben. Es un tema. Entonces yo creo que, y de verdad que no entiendo, cuál es la necesidad de los políticos de no hacer las cosas bien. Porque yo me pregunto, ¿por qué no enfocarse en terminar las escuelas que ya estaban avanzadas, que todavía hay escuelas ahí sin entregar? Y por eso yo le pedí a la producción del programa, ¿por qué que no nos trasladamos los lugares? Para que la gente pueda palpar, nosotros podemos ir y grabar las escuelas. Aquí tenemos un departamento de prensa que perfectamente le podemos solicitar que haga eso, que vaya a las escuelas, que graben, porque yo honestamente no tengo el tiempo. Nosotros como, ¿verdad? No tenemos el tiempo de esa parte. Pero es importante que la gente pueda palpar la realidad de las escuelas. Y ahora, oigan este dato que les voy a dar. Hay una línea editorial que la han puesto a correr de manera muy, un tigraje. Y es decir, sí, de manera muy sutil, pero que lo que estamos anotando cosas nos damos cuenta. ¿Tú sabes en qué se están escudando? En que hay escuelas de la gestión de Danilo Medina que la licitaron sin terreno. Y que entregaron un por ciento a los ingenieros que ganaron la obra sin terreno. Y que esos ingenieros supuestamente gastaron ese dinero y que ahora le dicen al Estado que no lo tienen. Pero ven acá, señores, pero ¿ustedes creen que uno es tonto? ¿No parecería algo serio venir a pegarse de algo que supuestamente ocurrió hace cuatro años y que hoy no tenga solución? Porque lo primero es que esos ingenieros deben estar presos. Quien adjudicó esa obra sin terreno debe estar presos. Pero no hay ningún tipo de información de eso anteriormente. Entonces, no es algo lógico que estemos justificando una deficiencia de hoy con cosas del pasado. Cuando ya han pasado cuatro años. Así es. Es una pena. Es un... Nadie, adelante. Para continuar con la pena, como decía Gerjan, es una pena que se inicia un año escolar con tantos traumas. Y digo trauma porque no solamente para el niño que queda fuera del aula, sino también para los padres que son responsables con la educación de sus hijos y que para estas fechas siempre están esperando que sus niños regresen a las aulas. Tenemos un año escolar, dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, matizado por muchas situaciones incómodas, sociales. Evidentemente, todo el mundo se abocó a lo que fue una campaña política, unas elecciones congresionales y luego presidenciales y luego la toma de posesión. Y se olvidó de que había un año escolar que venía rompiendo, como dicen en las calles. Tenemos un ministerio de educación que convoca a cerca de un poco más de dos millones seiscientos mil de alumnos para el inicio de año. Pero se olvida dentro de esos dos millones seiscientos mil y pico de niños los que quedaron fuera de las aulas. No es posible que el ministerio de educación que está obligado a garantizar ese derecho universal del acceso a la educación deje fuera de las aulas a niños, a niños que han sido, que estaban dentro del sistema y que por una falta de planificación, por una falta y de pensar en ellos durante el periodo de todo el año escolar dos mil veinticuatro, no se contempló que este año dos mil veinticinco iniciaría con esa falta de aulas. Pero también, aparte de eso, tenemos un año escolar iniciando matizado no solamente por eso, sino por la queja de los padres con relación al costo de los útiles escolares, donde un estado dice que se están entregando bonos y útiles escolares, uniformes, mochilas y cuadernos. Pero vemos en las calles, vemos los reportes en los diferentes medios a nivel nacional de los padres yendo a comprar a las tiendas. Entonces, ¿cuántos útiles escolares necesitan los niños? Me pregunto yo. ¿Para qué ese presupuesto de útiles escolares que el ministerio de educación presenta? Pero aparte de esto, también tenemos ese déficit de aulas, déficit de aulas que se viene hablando cuatro años. Ya no podemos seguir diciendo que es causa del gobierno de Danilo Medina. Ya no, ya eso es una fórmula gastada. Es una fórmula de irresponsabilidad del actual gobierno, que es una secuencia del gobierno pasado. Y sobre todo, no podemos seguir escuchando las quejas de la ADP en cuanto a mejora en la educación, la mejora en cuanto al pago de los maestros, en mejora a la cantidad de maestros y docentes que se necesitan en las aulas. Entonces, escuelas con aulas disponibles y sin maestros. Bueno, miren, yo tengo la impresión, tengo el criterio, la idea clara, definida, de que el 4% fue un gran daño. Eso es un fiasco. Un daño se le hizo a este país. Fue una burla. Y porque fue, y porque fue un, no solamente un daño, sino fue un proyecto económico. Todo el proceso que se dio no fue más que una inversión. Yo no sé si ustedes recuerdan los letreros, los cartelones de protesta por el 4%. Y las veces que no vestimos de amarillo. No sé si recuerdan la sombrilla amarilla. No sé si recuerdan, no sé si recuerdan el agua, si recuerdan los jugos, las manifestaciones que se brindaban. Y uno decía, pero ¿y de dónde salen todos esos 4%? Porque era una inversión. No, maestro, la ADP. No, la ADP está allá. Eso fue el empresariado nacional que se decidió a que el 4% fuera entregado para la educación y ellos entonces hacer negocio con ese 4%. Y Uchi Lora, que tú me acabas de mencionar, es un empleado de uno de los grandes empresarios. Que es el caso de Pepín Corripio. Entonces, en definitiva, eso fue un plan, eso fue un proyecto económico para que pase lo que está pasando. Y con una complicidad intencional o no, de una serie de políticos que están en las funciones, que están en los cargos, y que como borrego, porque este es un país de borrego, como borrego, lo llevan o nos llevan por el trillo que ellos quieran. No, no, a mí no. Y le voy, ¿eh? A mí no. A ti no, eso dices tú. Pero oye esto, oye esto. A veces abrazamos causas que creemos. Claro que no. Que creemos muy buenas. Pero oye esto, la entrega a tiempo de uniformes escolares, eso no fue verdad. Claro que no. Y tú estoy hablando las palabras de la directora. ¿De la directora de acá? Sí. No, pero señora, no. Pues tú la viste ahí en la declaración. No, pero ¿y por qué no le invitan a que se siente ahí en esa silla para hacerle dos o tres preguntas? Habla con Joani, que es la productora de la directora. No, pero yo le estoy, atención, ella lo ve en el programa, si no se lo manda. Que venga el programa. Oye, 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 ya, libro de textos, registro y bonos para los padres y anunció que próximamente contarán con autobuses para transporte escolar. Eso es un caramelito, eso es para tranquilizar. Eso es ofreciendo cosas que a lo mejor no se puedan dar ni siquiera en los primeros dos años de este periodo presidencial, pero lo están ofreciendo ahora para aplacar porque todo es una componenda. Claro. Todo es una componenda. Vuelvo y repito, con intención o sin ella, como decían allí, hay gente que abraza causas que al final se da cuenta y a veces ni cuenta se da, a veces ni cuenta se da y quiere justificarla de que ha sido utilizado. Como marcha verde, así más o menos. Sí, 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 exactamente. Muchísima gente se metió. Lo mismo de la marcha amarilla, lo mismo de la marcha verde, se metieron en eso. Entonces, lamentablemente, yo lo único que quiero es que el dictador llegue pronto, a ver si esto cambia radicalmente. Pero miren, por ejemplo, como marcha verde. En marcha verde, desde que tú viste que a una tarima se subió mi amigo Iván Oscollado, ya tú sabías que era una cuestión política. Dos dedos de frente, en una caminata de la marcha verde, yo estuve y vi al padre Moncho, que era una persona muy ecuánime, pero desde que yo vi que subieron ahí a Iván Oscollado, me fui. Y dije, esto no tiene un sentido real, porque esta persona que está en la tarima dirigiendo, obviamente tiene un matiz político. Y ya lo que tiene que ver con el discurso de la directora regional, ella pudo haber dicho cosas más importantes que hablar de eso. Pudo haber dicho que vamos a hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, vamos a poner un mayor empeño, cosas que ella quizá pudiera, para ella, ser algo más importante y para la sociedad. Pero hablar de eso, miren, aquí hubo gente que cuando fueron a buscar los famosos útiles escolares y los uniformes, el uniforme, la mayoría, la mayoría, porque lo corroboré en varias escuelas, llegaban pantaloncitos para jóvenes de 15 años, llegaban pantaloncitos para niños de 8 y de 9. Exactamente, no les servían, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué planificación fue esa? Sin embargo, sin embargo, el año escolar inició, va a ser lo mismo, yo quiero hacerle un llamado a los amigos técnicos, los que están al lado de la directora, miren, que muchos de ellos han dejado hasta de hablarme, qué pena, sí, sí, es normal, es normal, los lambones hacen eso, es normal, no hay cosa más... Pues ya no son amigos, entonces. No, no, porque nunca realmente lo fueron, pero me da mucha pena. Señores, no es contra ustedes, ni siquiera es contra los funcionarios, ni siquiera es contra la directora, es contra el sistema. Y si nosotros como dominicanos no cambiamos esa forma de pensar y esa forma de ver las cosas, lamentablemente nunca vamos a salir de este atolladero en el que estamos. ¿Por qué? Porque hay gente como ustedes que le aplauden a una gente cuando está diciendo una mentira. Eso no debe ser, eso no debe ser. Mira, hay una parte que a mí me gustaría señalar. Cúseme el término, ¿verdad? Que la propuesta del transporte para las escuelas en la zona, sin una planificación de tránsito, porque ahora ya sí vamos a ver lo que es peine en cabello malo, ¿qué dice? Sí. Con respecto a que aunque empieza un plan de adecuar el tránsito en San Francisco de Macorís y con la iniciativa de la alcaldía y del alcalde Alex Díaz, sabemos que detener un transporte escolar reduciría el movimiento de vehículos a ciertas horas, porque simplemente irían los vehículos a recoger los estudiantes, no tienen que ir los padres a hacer el traslado, pero tenemos los mismos horarios de la empresa. Y sale el muchacho reduciendo, a menos que se les reduzca ese costo, me refiero a la escuela pública, pero a la escuela privada. Pero es que hay una escuela casi en cada sector. Por ejemplo, en San Martín hay una escuela. Sí. En Los Rieles hay escuelas, hay liceos. Sí. Y hay escuelas públicas y hay privadas. Y normalmente esas escuelas inscriben a los niños del sector. Del sector. Entonces, no hay necesidad de transporte. Entonces. Ahora alguien se está casando unos cuantos con los autobús. Entonces, sería interesante ver esta prestación de servicios. Están siendo echados a un lado estudiantes dominicanos por extranjeros. No porque sean extranjeros, sino porque se han ido, le han ido adecuando aún no teniendo documentación. Y lo peor del caso es que con este 4% hubo una representación de los padres dentro de la escuela con las asociaciones de padres, madres y tutores. Es que le vendieron la idea más o menos. Pero son unas asociaciones en papel. No, no, de concerto. Que las mismas escuelas llaman, venga a firmar. O sea, no tienen, no tienen. No tienen el concepto de luchar por su interés. No solo eso, que no tienen ningún tipo de representación. Yo siempre lo dije, mientras yo estuve, tuve ahí las hijas en la escuela pública. No tenía, no tenía representante porque no escuchaba una voz de nadie ahí. Bueno, vamos a hacer contacto a nadie con nuestro televidente a través del WhatsApp. ¿Qué te parece? Que esto es lo que fue un gran negocio. Yo siempre lo dije desde antes de aprobar. Pero en los fondos está bien. Lo que tenemos que saber administrar, lo que es lo que no hemos sabido hacer. Bueno, lo que pasa es que tú no traíste ningún tipo de propuesta de cómo lo íbamos a invertir y un freno al manejo. ¿Quién lo maneja? El Consejo Económico de Educación. Ya tenemos.